Hola amigos, bienvenidos a Cosa del Jardín, mi nombre es Gabriel y este es un nuevo video reacción a los videos de jardinería que hace ideas en 5 minutos. La verdad que la parte 1 que hice sobre estos videos fue muy popular, lo vi un montón de gente y muchos me piden que haga la parte 2, así que me puse a recopilar clips de ideas en 5 minutos que realmente para mí son tremendos. Y bueno, ahí hice mi reacción a estos videos, espero que te sirva, espero que te divierta y mi más profundo deseo es que te haga ver las cosas de otra manera y que te animes a hacer jardinería pero de una forma normal, que te va a ir mucho mejor que haciendo los consejos que te da esta gente. Bien, el ananá le saca las hojitas, perfecto, eso es lo que hay que hacer, le saca las hojitas, ahí se ven las raíces, la pone en el agua unos días, mirá, mirá, brotes de soja tiene acá, le salen brotes de soja a la ananá. Ahí se ven los alfileres que usaron para pinchar los brotes de soja en la piña. Aparte, fuera de broma, hay otro problema acá que tiene que ver con la calidad de la piña que estás plantando. Fíjate esta que en el medio no tiene hojas. Cuando vos conseguís una piña para plantar, fíjate que en el centro también haya hojas. Tirad, viste, de la hojita y fíjate que esté pegada a la planta porque lo que pasa es que este tipo de frutos que vienen de otros países, en nuestro caso vienen de Ecuador o de Brasil, en todo el viaje se empiezan a morir y entonces se empiezan a pudrir. Y cuando estas hojas no están, entonces es muy probable que esa planta no te vaya a sacar raíces. Aloe vera. Hace un corte en una banana. ¿Qué vas a hacer? Clava el aloe vera y cuando se marchita la banana sale un aloe vera con unas raíces espectaculares que lo planta. Vamos a ver, porque esto es tremendo. Primero, estás usando frutas que te podés comer para trucos de jardinería que no van a resultar. Y después el otro problema que tiene es que este truco te lo agarra un youtuber de estos que hay ahora y te hace un video de que la banana es una mina de oro porque le plantas cosas adentro y te germina. No, la banana no va a mejorar las probabilidades que tenés de que una planta te enraíce. Otra banana la corta longitudinalmente y hay unas cosas ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué había en la banana? Semillas. Las riega y supuestamente salen bananas. ¿Qué serán? ¿Semillas de maracuyá esas? No sé, aparentemente adentro de la banana pueden aparecer semillas de maracuyá. Esto es un bolazo más grande que una casa, por favor. Ok, una planta parece un cítrico bastante malogrado, lo trasplantó. Por lo tanto, le podó las únicas hojas que tenía, le hizo un corte en el tronco y le clavó un potus. Le clavó un potus y al potus le clavó un chile. ¿Y ahora? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Mirá la planta que salió. Esto es una maravilla, mirá. Aparte es facilísimo, agarrás un cítrico, lo trasplantás, le injertás un potus y al potus le injertás un chile. Y mirá esta planta, esto es conmovedor. Yo estoy conmovido, me lloran los ojos de esta maravilla de la agronomía. Seguro va a ser una macetita reciclada. ¿Y para qué lo pone en una maceta? Le pone tierra, le pone semilla de sésamo o algo así, un montón, y tapa todo con tierra. ¿Para qué pones el tubo de papel higiénico adentro de una maceta con tierra? ¿Por qué no pones directamente la maceta con tierra o el tubo de papel higiénico? ¿Me explicas, por favor, un montón de raíces? ¡Ah, para germinar habas! O sea, si vos haces esto, vas a convertir tu semilla de sésamo en dos preciosas plantas de habas. Ok, tenemos dos preciosas migustrinas en unas macetas de tela que tienen como un bolsillo. Saca dos papas, buenísimo, buenísimo, no, precioso. Abajo de la licustina podés guardar papas y podés guardar rabanitos. Excelente, excelente idea. ¿Cómo no se me ocurrió? Agarra. ¡Ay, no! Mirá cómo cosecha el perejil. Mirá, 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 mirá. Le pasa un tenedor. Le pasa un cosecha sacando el tenedor. No podés tocar la planta con la mano, te da impresión. Aparte, vas a dejar las ramas todas peladas. No, así no se cosecha, ¿eh? Para cosechar las aromáticas tenés que usar una tijera y cortar los tronquitos. No te preocupes, van a volver a brotar. Si vos las pelás las ramas, primero que no vas a poder porque eso no te va a salir. Pero aparte, si vos pelás la rama, te van a quedar los troncos todos pelados y la planta no le va a gustar. Y capaz hasta se te muera por hacer esta... Ajo. A ver, mirá lo que hace con los ajos. Mirá, mirá, mirá. Los pone en un balde agujereado. Pone una botella adentro. Pone tierra. Va llenando con ajo. ¿Para qué haces eso? No entiendo. Y claro, riega ahí y hay como una recirculación. Mirá, mirá el ajo, este palito. Me juego que este palito, además, se lo pegaste con pegamento. ¿Qué es esto? ¿Por qué no plantás el ajo normal en una maceta? Esto es un desastre. Es un engendro esto. Mirá, qué porquería. Corta un... No, no hagas lo de la zanahoria. ¡En nieve! Los pone en nieve. Mirá. No. No, no, no. Esto es lo más descarado que vi en mi vida. La zanahoria se planta de semilla. O sea, si vos plantás un pedacito de zanahoria, te van a salir hojas y esas hojas, si querés, las podés comer, podés esperar a que salga la flor y de ahí hacer semilla. Pero nunca te va a salir una zanahoria de otra zanahoria. Por más que la pongas en nieve. ¿Por qué no pondrán otra cosa en nieve y se dejan...? ¡Ah, qué lindo! Una media va a plantar en la medivacha. No, le pone tierra. Yo voy a usar mis calzoncillos largos. Voy a hacer la huerta vertical en mis calzoncillos largos. A ver si te gusta. ¿Qué le pone? ¿Qué es eso? Hojita de lechuga le pone. Plantás hojitas de lechuga y te germinan hojas de lechuga. Así no es la lechuga, ¿eh? La lechuga es como una planta que crece así redonda, ¿no? Para todos lados. No son hojitas sueltas. Si vos ponés en tierra una hoja de lechuga, se va a secar la hoja de lechuga. No se va a... ¿Ves cómo se secan las hojas que están como caídas? Bueno, se van a terminar de marchitar. Nunca de una hoja de lechuga va a salir una planta de lechuga. No es así. Encima, ¿cómo vas a hacer para regar la medivacha? Si no tenés lugar para regar. No. Imposible, imposible. ¡Dejá de mentir! La manguera. Y corta la manguera. ¿Qué irá a hacer? Un río por goteo raro. Abre la man... Eso sí que no entiendo para qué es. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? La manguera sucia. Uy, no. En mi vida tuve la preocupación de que mi manguera esté sucia. No sé vos. No sé. Es una necesidad que nunca tuve. Bien. Ahora agarra una esponja. ¿Qué va a hacer? ¿Va a poner esponjas en la maceta? No. La enrolla y la mete en la manguera. Entonces la mete en la manguera. La mete en la canilla. Abre la canilla y sale... Fíjate que sale la esponja limpia. O sea que no funcionó el método. Si salió limpia la esponja quiere decir que no limpió nada. No sirve eso. Tener la manguera sucia no es un problema y tampoco sirve tu método de la esponja. Bueno, acá mi reacción a los videos de ideas de 5 minutos. Una recopilación hice de las peores escenas de 10 y 5 minutos. Espero que te haya gustado. Si te gustó ponle like. Y si todavía no te suscribiste al canal Cosas del Jardín. Acá te dejo el botón de suscripción para que aprietes la campanita de la suerte. Y te abra los ojos así. Y nunca más dejes que te mientan todos estos irresponsables con estos consejos que no sirven para nada. Compartí el video, compartilo. Tratemos de que este video tenga muchas visitas, que se popularice, que la gente entienda que hay formas de hacer las cosas que no son difíciles, que son lindas, que hay que ensuciarse las manos. Acá te dejo el link para que mires el video de mentiras de ideas de 5 minutos que hice el año pasado. Si todavía no lo viste, te mando un abrazo. Que disfrutes de la huerta. Nunca pierdas el entusiasmo. Y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca. Y seguí mirando videos de Cosas del Jardín.